Protegerte siempre fue mi ideal Te prometo darlo todo por ti Aun si todo hoy llegase a perder Da igual, estaré dispuesto a dar mi vida sin dudar Siento como en mi de nuevo crece la emoción Darlo todo por tu bien fue mi elección No puedo ocultar las heridas y el dolor que hay en mi ser Pero todo el mal que pasé ha despertado en mi un gran valor Más allá, secaré mis lágrimas de una vez Si es por ti, todo lo que tengo voy a dar De verdad, yo te pido que a mi lado estés Protegerte siempre fue mi ideal Te prometo darlo todo por ti Y a pesar de que la fe llegue a perder Sé que iré